Pero yo, ahi no mas? Ahi no otro punto? Dale! Asi? Bueno, pero, como estan asi? No, si yo voy a sacar para atras, bueno, si no me vas a pasar mas allá. Pero prepara? Veni con fuerza, bueno? No, bueno, si yo voy a preparar no mas. La fuerza que yo voy a hacer es cuando me impulso. Mira, si me saco la chucha, no pasa nada, bueno. No pasa nada, bueno. No, si intentas de moverle la mano que son... No, no. Ya vido? Ya. No, no, mira la mano! No, 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 no. Noooo Why nunca soy un F 이러po deians? Ooooooooo No, por cierto. Este es el Apoio, no? Este es un vídeo por lo que sampas. Querido que h inteligue si no quieras!